Guarda su sobre, guarda su sobre, y se quedan de pie porque ya tenemos aquí al hombre de Dios que se va a quedar con vosotros, amén, aleluya, todo de pie, todo de pie, aleluya, yo voy a orar por algunos que estén enfermos, amén, no todos están enfermos porque el culto que tiene la mayoría está sano, aleluya, hay algunos que nos están visitando, de repente hermanos también enfermos, ponga su confianza en Dios, sufre en Dios, levantemos la mano para Dios, y recibimos a los medios con un fuerte aplauso para el Señor y Salvador Jesucristo, aleluya, más alegre las palmas para Cristo, alábale, alábale al Señor Jesús, gloria, gloria, gloria a Dios, y aleluya, Jesús, amén, saludo a todos los presentes y a los oyentes del programa La Voz de Salvación, con la paz del Señor Jesús, amén, aleluya, vamos a continuar con el culto de doctrina, hoy día lunes 19 de junio del año 2023, vamos, algún enfermo, a ver, levante las manos si hay enfermos, muy bien, pasen adelante, pasen los enfermos, vamos a hacer una oración pidiendo salud, amén, vamos a orar por la salud física de las personas, en el Salmo 41, usted puede encontrar ahí, dice, oración pidiendo salud, gloria al Señor, bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará Jehová, Jehová lo que será bienaventurado en la tierra, y no lo entregará a la voluntad, amén, yo dije Jehová, ten misericordia de mí, sana mi alma porque contra ti he pecado, mis enemigos dicen mal de mí, preguntando cuándo morirá y perecerá su nombre, gloria al Señor, pasen los enfermos, pasen para orar por usted, aleluya, el orar es conversar con Dios, amén, vamos a conversar con Dios, gloria al Señor, pasen los enfermos, vamos a levantar nuestras manos, vamos todos a orar, comienza a decir gloria.